Las informaciones contenidas en este video Estas cajas son sensibles Estamos en los archivos del Partido Comunista de Sverdlovsk En los Urales Donde Yeltsin vivió durante 54 años Aquí su vida no tiene secretos Todo lo que él ha escrito desde que es miembro del partido Su correspondencia con el Kremlin Todo está cuidadosamente inventariado Empezando, claro, por sus primeras mentiras Estamos en 1960 Yeltsin es candidato del partido Su padrino se llama Vinogradov Y le pide que redacte su autobiografía En la autobiografía No había que ocultar nada de su vida Eso era lo importante Y hay muchas cosas que hoy sé Que no sabía en aquella época Por ejemplo Que Yeltsin era nieto de Kulak Y que disimulaba ciertos episodios De su vida Escondiendo que pertenece a una familia de Kulaks Campesinos ricos O sea, enemigos del pueblo Es así como Yeltsin empieza su vida de partido Un pequeño pueblo de los Urales Aquí, a principios de los años 30 La revolución no ha trastornado todavía la vida Es en este mundo que nace Yeltsin Cuando de súbito todo cambia La colectivización de las tierras llega al pueblo Es el signo de la cruzada contra los Kulaks El abuelo de Yeltsin Con su molino Está considerado como un campesino rico Es deportado Los bienes de la familia Son confiscados Y entregados al Colcus Yeltsin traiciona al partido Con su autobiografía Si hubiera escrito que era nieto de Kulak Y todo lo demás Yo no lo habría apadrinado nunca Y nunca hubiera podido ingresar en el partido Ni nos habríamos tomado la molestia De examinar su candidatura El partido no sabrá tampoco nada Sobre la historia de su padre Condenado a tres años de reclusión En 1934 Cumplida la pena El padre trabaja en la construcción Pronto y Yeltsin sabe lo que quiere Será constructor como su padre Pero además con un diploma de ingeniero Pero para esto hay que ir a una gran ciudad Es Berlosk A más de dos mil kilómetros de Moscú En los Urales Con la guerra las fábricas fueron desplazadas Con cientos de miles de soviéticos Para edificar una nueva ciudad En el 49 Yeltsin se presenta al instituto politécnico Miente por primera vez Teóricamente Él podía entrar al instituto Sin esconder la verdad Sobre el pasado de su familia Pero en este caso Seguramente hubiera estado vigilado Por los servicios secretos Y sin duda no hubiese podido hacer carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!